¡Horla y chingos! Ha llegado acá al kiosco El álbum El álbum esperado Batman Batman 80 aniversario Un álbum de stickers con adhesivos Así que si te gusta Batman Imposible que no lo tengas Imposible que no lo tengas ¿Quién más ha llegado por acá? ¿Cachaste no? ¿Las motos del director? ¿Se estabas viendo? ¿Dónde se les sobra? ¡Paporte Bonobis! ¿Paporte Bonobis? ¿Ya? ¿Vos? Sí Gracias Y aquí están en promoción Con un 40% ¿Cierto? Cualquiera de los cómics Para que pasen acá A buscar su conducta Ya empezó la compra Las ventas aquí mi amigo Así que estamos espectacular A salir aquí en el canal Y me comunica que tiene una gran promoción ¿Cuál es la promoción? Por la compra del álbum 10 sobre para un sobre gratis Entonces tenemos Comprado El álbum y 10 sobre Para un sobre gratis en esta promoción Así que Solo en este kiosco ¿Eh? Solo en este kiosco sí Porque lo van a ir a alegar a otro lado En este kiosco acá Entre O'Higgins Esta es la avenida O'Higgins Por Rengo Este es Rengo Y San Martín Acá en En la ciudad de Concepción ¿Ya? Saludos a todos desde acá Desde el espíritu del viajero Y aquí está el álbum Batman Aniversario Álbum de estampitas No, antes era álbum de estampitas Ahora no, son de estampitas Panini Ya, al otro lado Tiene esta hermosa imagen Preciosa imagen ¿Cierto? Y aparecen los logos De aquellas empresas Entonces vamos a A ver el álbum Es un álbum de aniversario 80 años de Batman Con una colección especial de sticker Bienvenido al mundo el caballero de la noche Tiene un... Este es el contador de cartas Porque trae una cantidad de 36 cartas Son especiales Y empieza ¿Cierto? 1939 El amanecer ¿Verdad? El superhéroe ¿Ah? Seguía avanzando Joven Bruce Wayne Es un... Es un... ¿Cómo se llama? Ah Trae muy... Muy lindas imágenes Ya... Está muy bueno el álbum Muy... 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 Bueno... Ahí está... Baty Girl Bat Girl Jajaja Nombre real Barbala Gordon Primera aparición en Batman en el número 139 del año 1961 ¿Ah? No... No... Todo coleccionista De Batman debería tener uno de estos Tenemos... Acá está la caja Esta es una caja que hay que sacar de acá Se arma esta caja Para poder colocar... Para poder colocar las... Eh... Las tarjetas que viene Muy muy bueno Sí, 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 ja, 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 mira Así eran los dibujos que yo Épocas Muy bonito Nunca tuve un álbum El Guasón ¿Cuál es el nombre real? Es desconocido, Batman En 1940 apareció el Guasón Gatúbela Etcétera Muy lindo El álbum de Batman En este aniversario Aquí están los sobres Están los sobres Y vienen acá Muy bonitas las estampitas Creo que del otro lado Ahí está, mira el Batimó Qué lindo el Batimó Bueno, excelente Y aquí tenemos una de las tarjetas Estas son las tarjetas Batman Comics 10 centavos Bueno, muy bonito Yo me voy a quedar acá Colocando las estampitas Las 106 tengo acá 184 Así que me quedo acá entretenido Un abrazo Saludos a todos Y vayan por su álbum De Batman Chao, 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 chao ¡Gracias!